Presentan ANCAP Sarandí del G y Blasto Multiservicios. Amigas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos. Usted es de Sarandí del G, donde se origina nuestra propuesta informativa. Bueno, ayer el Consejo Municipal viajó hasta la localidad de Colonia Rosillo Ríos. Esta es la segunda vez que lo hace fuera del edificio municipal. Por primera vez el Consejo Municipal se reunió en Colonia Rosillo Ríos población distante de unos 20 kilómetros de Sarandí del Cí. Esta es la segunda vez que el Consejo Municipal se siona fuera del edificio comunal. La primera de ellas fue en el día del aniversario de Sarandí del Cí, que lo hizo en el Parque Regules. Ayer a la tarde, concejales, alcalde y asesores se trasladaron a Colonia Rosillo, donde un buen número de vecinos aguardaba para plantear sus problemáticas. Así que bueno, siendo la hora 16.31, vamos a comienzar la sesión ordinaria. Estando presentes los concejales Adil Pereira, Miquela Pérez, Jorge García, la escribana María Laura Garmendia, Liliana González y Carlos Lugarriaga. Bueno, allí los vecinos plantearon distintas problemáticas. Una de ellas tiene que ver con el cierre de la policlínica. Necesitan que se rehabiliten nuevamente los servicios con un médico y enfermera, por lo menos una vez a la semana. También plantearon temas que tienen que ver con la caminería interna, con los espacios verdes y fundamentalmente con la ruta. Los planteamientos que realizaron hoy fueron lo que ya se había mencionado anteriormente, del tema de caminería como principal tema. El hecho de que ya comenzaron a arreglarlos y después en realidad hubieron varios planteamientos, entre ellos también el tema de la policlínica, que no tenemos médico, no tenemos enfermera, no tenemos, la estaba clausurada por el momento. Y después otro tema sería el tema de alumbrado público, que también hace falta alumbrado público. Después se planteó también el tema de internet, que acá está complicado por los chiquilines que estudian, que se complica ahora con las clases virtuales y todo eso, que no tenemos internet. Y después el tema de mantenimiento de plaza de deporte y eso sería por el momento. ¿Cuánto tiempo hace que vienen reclamando el hecho de la ruta, que ahora comenzaron los trabajos de reparación? Lo de la ruta en realidad como que se armó una comisión hace poco, entonces fue cuando decidimos entre vecinos para poder juntarnos y que fuera algo más serio para poder solicitarlo. Y se formó la comisión y luego de formar la comisión, ahí se hizo una carta para el alcalde y se solicitó lo que ya mencioné. Y también se mandó una carta para el director del hospital por el tema de la policlínica, que para la parte del alcalde ya es ahora lo que vino acá, hizo presencia. Y la parte de la policlínica, que todavía no hemos tenido una respuesta, pero esperamos la respuesta a la brevedad. ¿Qué les pareció ahora la reunión? La verdad que muy buena, totalmente agradecida que haya venido para sacar las dudas a la gente de acá y la gente muy contenta también de recibirlo. Así que esperemos a ver qué se puede solucionar entre todos. En un instante seguimos, hay otras noticias para comentarles. Hablamos con el alcalde sobre un balance de esta reunión realizada en Colonia Rosiluríus. Durazno Multiservicios, la mejor solución en limpieza integral para locales públicos y privados. Y ahora además ofrecemos nuestro calificado servicio doméstico para casas rentadas por empresas para su personal. Estamos en Durazno, Colonia, Florida, Paso de los Toros, Rosario, San José, Sarandidelgi y Trinidad. Contáctenos al 099-583-775-4360-7085 o por duraznomultiservicios.gmail.com Seguro para vehículos del Banco de Seguros del Estado. Pensados para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. Ofreciendo el máximo de servicios con diferentes opciones de cobertura y los menores costos posibles. Una opción muy atractiva y conveniente. Plan 3x2. Contratas por 3 años y pagas 2. Estamos para asesorarlo en Sosa Bernadette 456, teléfono 4367-9173. Con el respaldo de más de medio siglo en Sarandidelgi. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado. Vilareces empanadas prontas para freír. Pollos faenados. En fin, delicias para su paladar. Visítenos. Estamos en Martínez Matón de Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandidelgi. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en ópticas Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Ópticas Sarandí. Frente a la plaza teléfono 4367-9039. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Jauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia Garibaldi, teléfono 4367-9780. Por vehículos nuevos y usados. Un solo lugar. Ica Suriaga Automóviles. Nissan, Fiat, Renault, Nuevo Local. Te asesoramos para un buen negocio. Petrini 366. En Sarandí del G. 099-36-3002. Ica Suriaga Automóviles. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G. Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Si bien Colonia Roselo Rius jurídicamente no está dentro de los límites del Consejo Municipal de Sarandí del G. Si se realizan distintas actividades en coordinación con la Intendencia Departamental. De esto y sobre los petitorios de los vecinos, hablamos con el Alcalde de la Ciudad. Bueno, la verdad que es una instancia muy linda. La primera vez que venía el Consejo a sesionar a la Colonia Rosel. Recibimos, fuimos muy bien recibidos por todos los vecinos. La verdad que muy agradecidos. Un poco lo que ha sido la política del nuevo municipio, el nuevo Consejo. Agradecerle también a los ediles que estuvieron presentes. Y bueno, escuchar en este caso la Colonia Rosel, que bueno, que sabemos perfectamente los problemas que tiene. Pero sin embargo nos enteramos de otros que a veces sin venir al lugar no lo podemos saber. Como lo es horas médico para una policlínica. Una policlínica muy necesaria, sabiendo que hay mucha gente mayor, muchos niños. Que hay un trayecto bastante largo hasta Sarandí del G. Entonces, bueno, la verdad que nos llevamos varios deberes para hacer. Y bueno, recibimos a una población que bueno, que está con muchísimas ganas de mejorar los servicios que se les brindan. Y bueno, un municipio que quiere justamente eso. Trabajar para todos, para Sarandí del G. y la región. Ahora, tú decías, no le corresponde jurídicamente la Colonia al municipio de Sarandí del G. ¿Con qué recursos van a contar? Ya que, me imagino, en el presupuesto no pueden incluir gastos de algo que no les pertenece jurídicamente. Bueno, sí, exactamente. La jurisdicción de un municipio es bastante confusa, no está bien delimitada. Muchas veces de común acuerdo con el Ejecutivo se determina determinada zona para poder trabajar. Ya lo ha manifestado el propio Intendente y él está con ánimo de poder ayudar y llegar a todos estos lugares que a veces están un poco relegados. Si usted sabe cómo es la nueva forma de trabajar de este municipio, estoy seguro que el Intendente va a poner la mejor predisposición para justamente mejorar todos estos aspectos para todos estos vecinos. ¿No lo han negociado todavía? No, realmente no hemos hablado en profundidad de estos temas, pero bueno, sí ya los hemos sobrevolado. Y bueno, por supuesto que de aquí en más van a ser temas recurrentes, porque bueno, sabemos que a estos vecinos tenemos que darle soluciones también. Y bueno, de nuestro municipio, en la medida de lo posible, a veces, como lo decimos muchas veces, no se necesita tanta plata, sino que más bien voluntad. Entonces, bueno, en eso, por ejemplo, parte del personal de los jornales solidarios van a estar viniendo a trabajar acá a Colonia Rosely Ríos para sacar chircas, arreglar veredas. Entonces, poder brindarles también un servicio a estos vecinos que no por vivir a 20 kilómetros tienen que quedar olvidados. Entonces, bueno, empezar a trabajar lentamente en todos estos detalles que le hacen la calidad de vida de todos estos vecinos. Ahora, 10 años, los 10 anteriores del municipio, se presupuestaba por parte del Ejecutivo con un acuerdo, dinero para caminería rural. ¿En el próximo presupuesto está incluido ese dinero para que el municipio se pueda contar con rubros y no saque de Sarandí allí para atender los caminos vecinales? Bueno, justamente fue un poco lo que estuvimos hablando con el Intendente, porque sí, necesitamos tener primero que nada maquinaria y después, por supuesto, que dinero para poder comprar, en este caso, material. Como lo veníamos hablando con los vecinos, estos caminos están, ahora le estamos haciendo una repasada, pero hay que recargarlos. Para recargarlos hay que comprar buen material, se necesita dinero. Entonces, bueno, sí, el Intendente lo sabe perfectamente y, bueno, los números sabemos que son buenos. Lo que nosotros siempre decimos es que la plata hay que usarla bien, hay que aprovecharla bien y que hay que destinarla donde hay que destinarla. En este caso, arreglar un camino, mantenerlo, porque este camino se va a asfaltar, si Dios quiere. Pero, bueno, hasta que no llegue el asfalto, los vecinos necesitan poder circular con caminos buenos. El que está para ir a Sarandía y atenderse a un médico, el que necesita un servicio y también el productor agropecuario que está sacando sus granos, su ganado o lo que sea. Entonces, bueno, si el municipio va a estar trabajando y los cinco años no va a ser la primera vez que viene a sesionar acá a la colonia. Si Dios quiere va a ser la primera de muchas y, bueno, la verdad que muy contentos de, bueno, tener esta experiencia y salir, poder recorrer los vecinos que, bueno, que están esperando respuestas y soluciones. Amigas y amigos, como siempre, de lunes a viernes nos encuentran aquí desde las 7 de la mañana, únicamente en las redes sociales. Ha sido un gusto, como siempre, hasta mañana. Presentaron ANCAP, Sarandí del C y Durazno Multiservicios.